Los Villegas A esa mujer cuánto la quiero y su cariño es mi obsesión. Esa mujer llegó a mi vida como una estrella dueña del mundo. Su boca, su boca, marcó mi destino. Sus besos, sus besos los llevo en el alma. Su boca, su boca, calmado en mis ansias. Mi imagen tan bella la llevo en mi mente. Los Villegas Nuestra obra maestra Su boca, su boca, marcó mi destino. Sus besos, sus besos los llevo en el alma. Sin nada, sin nada, calmado en mis ansias. Mi imagen tan bella la llevo en mi mente. Los Villegas Los Villegas Los Villegas